Hola chicas, en este caso os traigo un nuevo vídeo, es un arréglate conmigo, ya que voy a grabar una serie de vídeos y voy a empezar el maquillaje y me gustaría que lo vierais, si os interesa y os queréis quedar. Bueno, yo ya llevo mi prebase a aplicar, bueno, la hidratante, la prebase y ahora lo único que voy a usar un poquito es un poco del Profesional en la zona pues que más lo necesito, que es muy poquito porque... Bueno, voy a dar que hoy tengo la base de Kiko en el tono 30, la Liquid Skin y lo voy a mezclar un poco con poquito porque creo que me va a quedar oscuro, me va a quedar claro con la base de Belle, sí, de Belle, una lecha, Belle. Perdonadme la voz y si de vez en cuando corto es porque estoy aún fatal con la garganta. Lo aplico en el dorso de la mano y lo voy a aplicar con la Beauty Blender. Hoy no llevo lentillas, así que veremos a ver cómo quedó el maquillaje. Espero que quede bien. En el espejo me lo quedó bien. Voy a usar los Skin Pocket de Belle en el tono 041, con la brochita 101 de Zoho. Bueno, los ojos voy a usar de Kiko, de las nuevas sombras en crema. Bueno, voy a usar la 01 de las sombras en crema, estas nuevas de Kiko. que no sé por qué desenfoca tantísimo, voy a usar la cámara. Es un tono con mucha luz. Ahí se ve muy blanco, pero la verdad que no es tan blanco. Y la voy a aplicar con el mismo dedo. Ahora las sombritas estas de Essence, que sacaron nuevas. Voy a usar la 01 para sellar esta sombrita y la voy a usar con una brochita directamente de difuminar para darle un poquito suelto. Ahora voy a usar la 03. Para dar un poquito de profundidad en la cuenca. Bueno, de profundidad. Para marcarla un poquito ahora, la profundidad se la voy a dar con la otra sombrita. La verdad que estas sombras me encantan. Son súper suaves y se trabajan súper bien. Voy a dar un poquito de profundidad con la 06. Que os la enseño, pero no la veis. Voy a dar un poquito de profundidad con el perfecto. Resurreo. Y voy a usar también la 04. Esta ya para mezclar todos los colores. Y ahora con la Naked Basic, la 2, 3, 4 de Zoeva, que es una así planita. Voy a iluminar el arco de la ceja con la sombrita Venus. Y la pongo así un poquito de canto para difuminar los cortes. Una brochita de difuminar, que esta es la 227 de Zoeva, y lo limpio todo. Para unir un poquito todo y hacer que todas las sombras se unan. Siento mucho si no me escucháis muy bien, pero es que la verdad que la voz la tengo un poquito como camionero. Bueno, de los lápices de estos en gel de Essence, voy a usar el tono 7719. Que es un verde así oscuro, tirando un verde agua oscuro, oscuro, oscuro. Pero si le da la luz, se queda muy bien. Y quiero intentar hacer un poco una línea de pestaña para difuminarla. Y voy a difuminarla con la 2, 3, 4 de Zoeva. Se está viendo como el culo. No sé, perdóname. Dejo de hacerlo así. Y ahora si puedo con la cámara, vuelvo a cerrar ahí. Con la cámara, vuelvo a cerrar el dedito de vídeo. Bueno, ahora antes de terminar con los ojos, voy a ponerme el corrector. Que voy a usar el Fit Me, pero esta vez en el tono 20, en vez de en el 15. Porque al haber cogido un poquito de tono, el 15 me queda muy clarito. Y solamente quiero corregir un poco. Algún granillo y las agujeres. Y lo voy a difuminar también con la vídeo verde. Porque ahora usaré la brochita para llegar a... Para terminar de limpiarme en la zona de debajo de la pestaña. Bueno, ahora pasamos a las pestañas y voy a usar la máscara de pestañas. Y es mi favorita. Aunque ahora veréis en el hall que he comprado otra para... Una mitad de la pestaña. Voy a usar la pestaña primero, porque bueno, tengo muy poquita pestaña y la tengo 10 hacia sucesa. Vale, pues ya hemos terminado las pestañas y vamos a las cejas. Que la verdad que yo no uso gran cosa. Voy a rellenármelas un poquito con la sombra Fine de la Naked Basic y un pincel biselado. En este caso va a ser uno que no tengo ni idea ni de qué marca es, ni qué número, ni nada de nada. Voy a rellenarlas un poquito. Poco, porque la verdad que no me hace mucha falta. Solamente un par de cicatrices que tengo. Si os dais cuenta, aquí la tengo partida. Y ahora las... ¿Dónde estás? Las fijo con él. Con el brow drama de Maybelline en el tono Dark Blonde. Era el más oscurito. Vale. Y vamos al rostro. Y hoy voy a broncear un poquito y ya está con los polvos estos de Kiko, que os enseñé en el otro vídeo. Que la verdad que no sé ni de qué... ni de qué años son. Voy a darle un poquito de color. En el nacimiento del cabello. Que es donde suele dar el sol. En la nariz. La verdad que ayer estuve en Kiko. Y mi amiga. Que es una de las encargadas de aquí del Kiko al que yo voy. Me decía, y dice, Davia, ¿tienes esos polvos que te vendí yo hace ya...? Digo, sí. Digo, la verdad que no le gustó ningún disparate. Porque no me hace falta mucho ahora broncear. Porque para mí, aunque se me vea muy blanca en cámara, la verdad que estoy negra. Para lo blanca que yo soy, estoy negra. Tengo que notar las cosas, ¿vale? Voy a usar unos polvitos, unos polvitos estos de Aspen. Y un pello de tu memoria y la verdad que no se me notan. Pero parece que ya lo he tomado por costumbre. Y lo hago siempre. Y me acuerdo de mi pirouette. Me acuerdo de mi pirouette. Que es la que me dio en 13 queja. Voy a usar el colorete de Nars. Es el Dictroat. Que es este tono coral rosáceo tan bonito. Con la brocha 126 de Zoya. Y no voy a usar nada más. Vale, pues ya habríamos terminado con el rostro. Voy a retirarme el exceso de bálsamo que llevo en los labios. Para poner el labial. Y como labial voy a usar este combo que me encanta. Que es el lápiz 505. De esta gama de Kiko. Que lo estoy enseñando al revés. O lo estaba enseñando bien, no lo sé. Es el 505. Con el paso número uno de estos labiales que son doble touch. También de Kiko. Que es en el tono... 110. Que me encanta, me encanta. Esta combinación, me encanta. Es un tono... Es un tono rojizo. Pero cuando le pones el labial encima toma todo... Todo... Y ahora... Bueno, está encima que no hay que ser. Pero es que a mi me trajo sin un labial. Bueno, he visto el labial. Pues la primera vez lo llevo una pequeña trenza sujetándome el flequillo y una coleta. Que es lo más fresco que hay ahora para el verano. Y... nada. Os hago un zoom si consigo poder haceroslo para que veáis bien el look. Es... nada. Súper sencillo. Súper sencillo. Y era el look que me iba a poner para grabar. Y entonces pues he decidido grabarlo para que lo vierais. Y en las uñas llevo un tono que estoy estrenando también de los que compré ayer en Kiko. De estos... De estos... De estos pintaguñas nuevos. Es el tono 10. Así que nada, chicas. Espero que os haya gustado el look. Que... Os suscribáis. Si os gusta. Que le deis a like. Y... nada. Que nos vemos en el próximo. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. ¡Gracias!